Ha pasado otro año, Carolina se ha ido, cayeron torres Pero Spiderman no pudo estar, he viajado en mi nave He quemado periódicos, llovieron piedras Pero el tejado sigue igual, aunque no he venido a esto No he llegado a este lugar, no para hablar del tiempo No para recordar, para decirte No me dejes solo en la tormenta No para confesarme, eso suena mal Para pedirte otro año más sin darme cuenta Ha pasado otro año, Maggie sigue durmiendo Y pese a todo, en la foto no salimos mal He perdido neuronas, he ganado endorfinas Y en esta fiesta, hubo quien se fue sin avisar Y aunque no se acaba nunca No termina el tobogán No vine a hablar del tiempo No para recordar, para decirte No me dejes solo en la tormenta No para confesarme, eso me suena mal Para pedirte otro año más sin darme cuenta No para recordar, para decirte No para recordar, no para recordar, para decirte No para recordar, no para recordar, para decirte No me dejes solo en la tormenta No para confesarme, eso suena mal No para reportar, para decirte No para recordar, para diciembre No para recordar, para decirte No para recordar, para decirte No para recordar, darme cuenta Gracias por ver el video